esto yo no sabía que yo hacía tanta bulla me van a hacer coger y este lo voy a asar en una parrilla tengo una buena cría de cerdo aquí en mi finquita man yo sabía que este plano está bien estructurado por dios bendito mira qué bonito está vicendito vea esta caramba qué cosa tan bonita oiga yo ahora que vaya para el pueblo me voy a traerle una comida bien bonita que los cerdos para que me sigan creciendo así bonitos él ahora aquí cuenta los cerdos y se va eso sí yo lo tengo claro pero antes de todo yo voy a contarlo porque a mí me gusta la cuenta clara y el chocorate de pedro estuvo aquí dos cuatro ocho cerditos bien bonitos y dos grandes este plano no miente este robo tiene que salirme a la perfección por dios bendito para poderlo un ratito pues ya vengo mis cerdos carajo dicho y hecho yo si traje mi cabo carajo y el calor y 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 yo te lo veo completo aquí no me falta ninguno cuando yo me fui aquí yo estaba aquí y esta parece la penilla de mi sobrino y y y y y por aquí va por aquí va por aquí están las huellas y por aquí por aquí al al por aquí todos que me Alors ya vamos a llegar ya vamos a llegar ay que me quedo el macete por dios bendito espero que se quede bueno aquí ya oiga este robo si me salió bien hombre pues yo por acá voy a hacer que yo sé que me equivoqué casi oye pero tú también conmigo le decimos